El argumento es cómo una persona desde fuera, sea una persona, sea una asamblea, sea un orden deliberativo, sea un gobernante, porque pueden decidir si una persona está siendo dominada por otra, de forma objetiva, y yo digo que no. Y digo, sobre todo, partiendo del punto de vista, que esas dos personas, por preferencia revelada, deciden estar juntas. Cualquiera de esas personas, por ejemplo, el marido y la esposa, el obrero y el patrón, si están juntos, es porque ninguno de los dos encontró nada mejor. Pero tal vez en las relaciones... De patrón y de... Las relaciones de novios. Yo siempre les pongo ejemplos de novios, discotecas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque son relaciones praxeológicas. Cuando hay precio hablamos de relaciones catalácticas, eso es un poco que se lo explicaron. Pero toda... Mises, por ejemplo, lo explica bien en la acción humana, toda acción humana es praxeológica, esto es, busca alcanzar un fin. Pero tal vez es muy fácil resolverlo en relaciones amorosas, ese tipo de cosas, pero tal vez cuando la relación de ciudadano-estado es más complicada. Porque ese no es una relación de mutuo acuerdo, señor vicario. Las relaciones de estado no son voluntarias, son forzosas. Ustedes supongo que estudiaron a Oppenheimer. El viejo Franz Oppenheimer, en un libro que se llama El Estado, explica muy bien, mire, hay medios económicos y medios políticos. Los medios económicos son aquellos que se basan en la fuerza, que una parte se impone sobre la otra por la fuerza de las armas. Literalmente, no hay estado en la tierra, por muy replicando lo que sea, que no tenga un cuerpo armado. Llame como le llame, le llame milicia, le llame como quiera, tiene un cuerpo armado para ejecutar la ley. Entonces, el estado es siempre fuerza, no es una relación libre. Yo estoy hablando de relaciones, lo que dice Petit y sus colegas, es que una relación que yo veo desde fuera, que es de mutuo acuerdo, si no, no estarían juntos, ¿cómo puede decir usted eso, que está dominada? Pero a mí me parece que tal vez la relación de estado-ciudadanos no es tan dominada como uno cree, porque uno está de acuerdo. Ah, bueno, yo... No es necesaria. Yo no soy de acuerdo como por el negocio. Bueno, yo sé, digamos... Según usted, entonces... Que mucha gente puede estar de acuerdo, pero si alguien está de acuerdo con eso... Y, o sea, están amenazando... Pero usted puede estar de acuerdo en montar su estado, pero no puede obligarme a mí, es lo que estoy diciendo. Si la gente estuviera de acuerdo con ese estado, por ejemplo, los gitanos o los judíos que murieron en el nazismo, estarían suicidándose. El gobierno es siempre un colectivo, organizado, pequeño, que extrae rentas del resto. Y se impone por la fuerza, no por la voluntad. De hecho, el nombre en castellano se le llama impuesto. Y ya el nombre lo dice. Es impuesto, no es voluntario. No sé si me explico. Pero ¿cuál es su punto? A ver, porque dice que... ¿Cómo puede saber si la novia de Alan lo está dominando él o él domina la novia de Alan? ¿Cómo lo sabe? Es que pongamos, mire, profesor, pero pongamos, si hay un modelo de dominación, supongamos que el mercado es manipulado de forma arbitraria por un monopolio, pongamos... En Mercado Libre no hay monopolios. No sé quién les enseñó eso. En Mercado Libre, pero pongamos, en los espacios donde no hay Mercado Libre, como en Guatemala... Bien, entonces, quien le gobierna es el Estado, no el esmercado. El dominio, que es la trampa de Sanz, es la trampa del amigo Petit. Siempre habla mucho de las dominaciones privadas, pero nunca habla de las dominaciones estatales. Servicio militar obligatorio, pago de impuestos, trabajos forzosos, guerras, todo tipo de cosas. Y principios especiales, solo veo parte del cuento. Además tiene un cuento que me gusta mucho. Habla de algunos trabajos. El médico que se opone al enfermo y no sé qué más cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Y el panadero puede abusar de sus clientes y matarlos de hambre. ¿Por qué? También podría. Es más importante la comida que la medicina. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Más importante la comida que la medicina. Entonces, ¿por qué no es más sorpresor un panadero o un fabricante de pasteles que el médico? Porque el ejemplo que pone Petit siempre son médicos que cobran mucho sus clientes o cosas así por el estilo. Pero si la oferta es limitada y... Ahora entramos. ¿Por qué no consideramos que un panadero o un pastelero abusa de nosotros? ¿Por qué? Porque hay muchos, hay competencia, efectivamente. Pero no es porque no sea más importante. Es más importante probablemente el panadero que el médico. Solo que hay tantos panaderos y tantas competencias que no nos sentimos dominados. Ahora la pregunta es ¿por qué el médico sí? Porque el médico es un sector... En muchos países del mundo monopolizado. Con restricciones, barreras de entrada y licencias. De todas formas, no cualquiera puede ser médico. Y ya va a ser astrictamente por eso puede dominarse el médico. Pero Petit nunca ve la raíz estatista de esa dominación. Siempre piensa que es el médico que domina, sí, porque sí. Y el monopolio, como ustedes hablan muy bien, no hay monopolio sin Estado. Los monopolios en mercado libre no existen. Solo existen cuando el Estado da una licencia de un privilegio o interviene en un sector. De mil formas distintas. Poco se lo explicarían en la carrera. O les dijeron que hay fallos del mercado. ¿A veces a corto plazo se puede dar un monopolio natural? Normal. Por ejemplo, Kellogg's. O Wendos al principio, no sé. Usted sabe quién era el señor Kellogg, ¿no? Era una especie de dietista así de nutrición. Se dedicaba así a tener una cocina y freía trigo y freía todo tipo de cosas. Estaba todo el día inventando comidas nuevas. Quería crear una nutrición sana. Estaba todo el día inventando alimentos y cosas por el estilo. Bueno, inventó estos cereales, lo que comen ahora, ¿no? Crispi, los Kellogg's. Los inventó él. Y los inventó él y no son tan fáciles de hacer, según parece. De tal forma que solo los hacía él. Bueno, pues lo acusaban de monopolista. ¿Les parece un monopolio ese? Pues no es un monopolio, claro que no es un monopolio. Si no se inventó él, ¿cómo no va a ser un monopolio? Los demás tienen derecho a copiarlo, pero si no fueron capaces de copiarlo, no es culpa de él. Me explico. En última instancia, todos somos monopolistas. De nosotros mismos. Es que depende de cómo define el bien. Coca-Cola es monopolio, puede monopolizar las bebidas de gas, pero no las bebidas. Es que depende de dónde alcance el bien. Bien, te digo, la idea es siempre ser el subjetivismo. Ustedes estudiaron una escuela austriaca, supongo. Escuela austriaca son dos cosas. Individualismo metodológico y subjetivismo. Eso es lo que tenemos en común todos los austriacos. Los demás, pues hay diferencias. Pero esos dos puntos, subjetivismo y individualismo metodológico, son los que definen a la escuela. Entonces, el subjetivismo es eso. En cada relación hay dos partes. Que dicen que yo no puedo entrar en la mente de otra persona y saber estar dominado. No, yo solo puedo observar su actuación, su acción. Su acción revelada. Yo lo único que veo revelado es que esa señora y ese señor están juntos. Y no hay fuerza. Si es así, yo no puedo. No sé si habrá dominio o no. Eso depende de la opinión de cada uno. Yo sé que no puedo decirlo. Y segundo, Sastre tiene un problema. No dice a partir de qué punto hay dominación. Porque ese es otro aspecto de la escuela de la historia, que es el marginalismo. No se me explico. Si su novio le dice, esta noche vas al cine, ¿por qué? Porque me apetece a mí. No se me explico. Eso no es una dominación arbitraria. ¿Usted cree que eso justifica la intervención política? De la asamblea o de la deliberación para evitar que a usted le impidan ir al cine esta noche. No se me explico. A lo mejor su novio se encapricha. No se me explico. O su novio le dice, vais a buscarme esta tarde al cine. No se me explico. Me vas a buscar a mí, vas a llevar de compras. Cosas que tengo visto muchas veces, ¿sí o no? Bien. La pregunta es, ¿a partir de qué punto hay dominación? El cine estamos de acuerdo que no. Pero el cine va a fregar el cacharro, sí. No se me explico. ¿A partir de qué punto hay marginalismo? ¿A partir de qué punto marginal podemos hablar de que hay un cambio sustancial de no dominación a dominación? Diga. Pero es que, bueno, tal vez no se puede especificar a partir de qué punto, pero Pérez se habla de cáncer e intensidad. Sí, pero ¿cómo los define? ¿O los define el agusto del...? Lo que no es. Entonces... Lo que Pérez dice en algún punto es, y yo, o sea, entiendo de que usted es anarco capitalista, pero pongamos, pero una realidad es de que el Estado en el imaginatorio existe. Bien. Usted cree que yo soy un ateo del Estado. Pero usted es un ateo del Estado, exacto. Pero pongamos, pero en este punto, pero en este punto la cuestión es esta. Y yo creo que, y él lo dice en algún punto, y tiene razón, cada vez, y la realidad es esta, cada vez más y más las acciones públicas son controladas por el Estado. Bien, estoy de acuerdo. Y entonces, lo que él dice es, lo que tenemos que encontrar es una manera, y en ese punto yo sí, o sea, yo sí creo que por eso es de que el republicanismo de Pérez no pelea con el liberalismo, porque lo que él está diciendo es, porque él también reconoce, el Estado genera algunas decisiones arbitrarias, bueno, genera decisiones arbitrarias, porque al final el Estado no es otra cosa, sino un conjunto de gente que está tomando decisiones, que mejora su estatus de vida, y lo que dice es, bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar formas, y por eso es que él propone cribas deliberativas, propone gobiernos mixtos, pesos y contrapesos, porque dice, bueno, Bueno, ya está, lo que tenemos que hacer es... O sea, para el siguiente tema, vamos a entrar en contra. O sea, y pongamos, en ese caso yo sí creo de que, o sea, yo ahí sí miro un punto donde sí, no tienen por qué estar peleado una visión liberal, porque lo que está diciendo, incluso él mismo dice, la única forma de limitar al Estado es a través de la sociedad civil. La sociedad civil limita al Estado y el Estado limita la acción de la sociedad civil. Entonces, ese es el primer contrapeso que hay entre uno y el otro. En ese sentido, lo que él está diciendo, creo yo, es que la acción privada puede limitar la acción pública estatal a través de una, bueno, de cuestiones reales y poder estar haciendo cosas, ¿no? Y era lo que usted decía, si de forma privada se soluciona una situación, entonces no tiene el Estado por qué interferir. Yo creo que de alguna manera... Pero Petit dice textualmente que tenemos que estar dispuestos a aceptar una mayor intervención del Estado. Lo dice textualmente, siquiera le digo la página ahora. Bien, pero lo pregunto es, si no hay un punto fijo, un punto objetivo a partir del cual hay dominación y nominación, el aplicar si una acción es o no dominante es arbitrario. El poder político, el Estado, la deliberación, la asamblea, lo que sea, decide que en tal relación hay dominación, sí o no. Y lo define de forma arbitraria, porque no hay ningún criterio, ninguna fórmula para decir sí o no. Sí o no. Es arbitrario o no. En el sentido de que no hay una regla legal, es decir, a partir de tal grado de fuerza, por ejemplo, si le manda ir al cine, no es dominación. Si le manda ir al cine y además fregaron el cacharro, eso es dominación. ¿Cuál es el punto? Eso no se define. Es decir, que a él le parece que hay dominación. ¿Cuándo en ese caso? Por eso les ponía el ejemplo de mis alumnos de ayer. ¿No? De que... que eso fue real y yo digo, no veo yo... ellos querían estar juntos y... a pesar de supuestamente las dominadas. Pero bueno, o sea, para determinar si en una relación, en un intercambio hay dominación o no, es una cosa arbitraria. O sea, para eliminar la arbitrariedad, tenemos que usar medidas arbitrarias. Es una cosa que no me cabe en la cabeza, en mi torpeza. Es decir, para acabar con la arbitrariedad en las relaciones y el dominio arbitrario, tenemos que usar medidas arbitrarias. Eso es el... eso es el republicanismo, en mi opinión, ¿no? No, no, pero es que el punto que es... Eso se llama en... en lógica de razonamiento circular. No, pero... no, pero póngase... pero, a ver, cuando él está hablando de... cuando Perit habla, por ejemplo, de las relaciones de dominación, yo sí considero... o sea, y me voy a atrever a decir una cosa muy tonta, pero... Pero, pero, a ver, cuando a mí me están dominando, por eso es de que... por eso es de que él habla de las cribas. Y porque... porque, o sea, son el mecanismo que yo tengo como individuo para ir a declarar que yo tengo cierto... que yo considero que estoy siendo víctima de algún tipo de dominación. Y de esa cuenta es de que se... porque Perit no está diciendo, vamos, salgamos, interfiramos en la esfera privada de acción de cada quien. No, está diciendo, bueno, hay una esfera de vida pública y una esfera de vida privada, y cuando alguien dentro de su esfera de vida privada siente que se le está dominando, se le está coaccionando de forma arbitraria, y por lo tanto está actuando en contra de su... de su libertad negativa, porque usted estaría diciendo... Porque lo correcto sería, dejémoslo en paz, que nadie se meta con él. Pero cuando alguien se está metiendo y lo está interfiriendo, y él necesita ayuda para que pueda salir y pueda... y lo podamos... y lo puedan dejar en paz, entonces lo que hace es que busca... va, no precisamente al Estado, puede ir a un cuerpo civil, a un cuerpo ciudadano, y pedir de alguna manera, bueno, abogar por un derecho de acción pública, porque al final, si interfieren con mi libertad, van a interferir con la del otro. Ahora entramos en esto. Perfecto. Entonces, el ciudadano necesita autonomía, que es otro punto que le gusta mucho a Petit. Pero lo que digo yo es, ¿cómo puedo saber que una persona está dominada si quiere estar con la otra? Es decir, si usted sigue con su novia, o usted sigue con su patrón, ¿cómo puede decir que está dominado? La verdad es que Petit dice que a veces uno ni siquiera se da cuenta que está sin novia. Y él sí, no sé si me explico. Usted no lo sabe, pero él sí que es más listo que usted, lo que está diciendo. Pero ya la sociedad civil... Claro, que Petit dice eso. ...la vida y se da cuenta de las relaciones dentro de la misma... Pero vamos a ver, yo... Por eso les decía de mis alumnos, los alumnos decían, que chica más explotada y que mala está, que tiene que hacer los deberes al novio. No sé si me explico. Pero ella decía, déjame en paz, que si no es por eso, yo no tengo este novio. Tengo uno peor. No sé si me explico. ¿Por qué no me dejan tranquila? Decía ella, no sé si me explico. Ellas piensan que si le obligan a repartir el trabajo con el novio, el novio va a querer seguir andando con ella. Eso es lo que piensa la gente. Y la gente no sabe que en otras condiciones ya no andaría como esa chica. Y viceversa. Si ella no fuera tan guapa no haría los deberes, no sé si me explico. Y es real. Es decir, como desde fuera puede parecer... A las chicas le parecerá que está la chica dominada, a los chicos le parecerá que está el chico dominado. Con lo guapo que es porque tiene que andar con aquella cosa. No sé si me explico, no. Que aquella cosa tan poco atractiva es una forma de hablar, no quiero decir eso. Entonces, ¿se me entiende qué? Es decir, que los dos piensan que está dominado los dos. Pero ¿cuál está dominado? Ok, pero bajo ese ejemplo, los dos tienen las reglas claras y las reglas no cambian. ¿Qué pasa si pongamos, existe un contrato y al final una de las dos partes cambia las reglas y la otra se ve afectado y no puede denunciarlo? El ejemplo era el que poníamos ayer de las clases. Pero no solamente pasa con las clases, también pasa con los trabajadores. Ok, este es el sueldo, no sé qué. Ok, en teoría está bien. Pero ¿qué sucede si a la mera hora, o sea, al momento de ejecutar el contrato, el contrato cambia? Y resulta de que los medios que existen están, bueno, son también manipulados arbitrariamente. Eso sí es un tipo de dominación y es agresivo. Lo que pasa, o sea, no es agresivo en un sentido de agarro un palo y te pego, pero sí es agresivo en el sentido de te estoy cambiando las reglas. En ese sentido, por eso es de que generamos un cuerpo ciudadano donde, o sea, y yo sí creo eso, pues de que, o sea, eso es lo que limita a ese tipo de acción arbitraria. Bien, en España, creo que hay solo uno o dos restaurantes de tres estrellas, Michelin. No sé, el XO, se llama así XO, ¿no? O tiene un nombre así, como XO o algo así. Bien, ese restaurante es, le cobran a usted dos mil quetzales por comer y come lo que quiera el cocinero. No se me explico. Come lo que quiera el cocinero, no hay carta. Lo que se le ocurre a él esa mañana es, es, come usted. No sé si aquí los hay, también le llaman restaurantes de degustación. Pero ahí la regla está clara. Bueno, está clara. Y llega usted allí, paga dos mil quetzales y le ponen todo lo que usted odia. No se me explico. Tiene hecho quejarse y digo que no. No, no se me explico. No. Nadie le manda un restaurante porque al lado hay restaurantes a la carta, que puede pedir lo que quiera. Son cocineros de esos de autor muy famosos y cocinan como el bulli y otras cosas así, que a lo mejor le sirven gas, literalmente. Un globo. O sea, le inflan un globo allí con un aroma y lo pinchan. Ese aroma de especies, le cobran. Es así. Es lo que se le ocurre al cocinero esa mañana. Y hay colas allí para entrar. La cita es para dos años, por lo menos. Pero come, aparte de pagar una fortuna, come lo que le da la gana al cocinero. Y es la regla así. Porque está creativo el cocinero, se lleva al mercado y coge cosas y las mezcla. Y hace cosas allí. ¿Qué? Exquisitas. O no exquisitas, depende del gusto suyo. Yo lo sé, que si usted paga 200 euros, 2.000 quetzales, por comer, y a lo mejor no le gusta nada lo que le ponen allí, puede quejarse. Yo digo no. Porque usted acató al entrar la norma del restaurante, ¿sí o no? Acató la norma del restaurante. Pero los dos sabían que existe la posibilidad. Ahí no le están cambiando la... Ahí no le están cambiando. No, puede poner literalmente lo que quiera. Sí, pero yo estoy aceptando que me pongan lo que yo quiera. ¿Qué pasa si ven y me dan un restaurante...? A ver, dígame usted, si me pasan una carta y yo digo, bueno, quiero el número uno, y a la hora de la hora no me sirven... Es un restaurante normal. Y no me sirven. Ahí no. No, por eso. Pero supongamos que fuera un restaurante normal. Y de que me digo número uno y no me sirven el número uno... Ahí está la cuestión. Tal como están pensadas las leyes a día de hoy, que ya es un debate de teoría del consumo. Yo soy defensor del caveat emptor. ¿Conocen el concepto? Nunca estudiaron el caveat emptor, anterioridad del consumo. Dice que el consumidor no tiene derechos. El consumidor tiene que cuidar de sí mismo. Antes de entrar a un sitio, tiene que pedir garantías. No esperar a que le den garantías. Pedir garantías. O sea, reclamar, por ejemplo, decir, vamos a ver, ¿esta universidad hay profesores arbitrarios o no? No sé si me explico. Pero ustedes cuando entran a una universidad, según el principio del que vea tempor, que no es el principio que rige ahora, era un principio romano, que a mí me gusta mucho, pero debería regir. Usted antes de entrar a la universidad, si se matricula aquí, el problema es suyo si no se entera. Pero su deber es enterarse de cómo son las reglas aquí. Y si hay profesores arbitrarios o no. Y si tiene usted mecanismos así de reclamación o no. Si ustedes a un profesor la suspendo así, ¿qué le hacen? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Los conocen? ¿Quiere hablar a la facultad? Hay que hablar al decano, al director o quien sea. Y supongo que es a eso que me refiero. Lo primero que te hacen es matricularse y comprar cualquier cosa es enterarse. Cabea ento que el consumidor tiene que cuidar de sí mismo. Es el viejo principio del derecho. Yo, en la conferencia, le tengo grabado un vídeo hablando sobre este tema. Tendría que escribir algo sobre este tema. Pero bien, yo lo que digo es, es el subjetivismo. Una relación laboral yo no puedo decir que hay explotación, como lo dije ayer. Pues toda una relación humana, si es libre y es voluntaria y las dos partes siguen juntas, yo entiendo que hay acuerdo. Yo no puedo decir nada de esa relación. No puedo meterme en el medio. No sé si me explico. Que no soy quién. Profesor, pero es que usted está asumiendo que las dos partes son honestas y que las dos partes son buenas. Y hay que ser un poquito joveciano. La gente no es así. Ya lo sé. La gente engaña. ¿Pero por qué está con esa persona? Pero es que ese es el punto. Si usted está manipulado, si le mienten y está manipulado, no se da cuenta. Eso es culpa de él. Pero aún así, si se mienten y está manipulado, aún más daño le hará. Tendrá que desmanipularlo, pero no meterse en el medio. Y además si es usted para manipularlo. Usted, en el caso de la relación que yo les planteé de mis alumnos, ¿qué haría usted? De la relación de mis alumnos, que fue real, ¿qué haría usted? Bueno, pero ahí ella sabe, según la lógica que usted presenta, ella está consciente que ella está fea y de que no tiene otra opción. Y él también. Entonces, ¿usted se metería en el medio? No. Para petita habría dominación. Pero, ¿qué haría usted en el caso que dijo Isabel? ¿Se metería? O sea, usted diría, bueno, por una cuestión ilógica, porque al final usted es parte de una institución en donde usted también va a ser afectado, porque usted no es arbitrario, pero el otro profesor sí, que le está cambiando las notas, ¿usted se metería por una cuestión de ética? Yo no me metería, porque es una organización privada, las organizaciones privadas tienen que tener sus reglas. Las que quieran. En Inglaterra cuentan los libros que había prostíbulos, que las azotaban a ustedes. No se me explico. De estado masoquismo. Entonces llegaban ustedes allí, ¿qué? Y les daban con, no se hicieron hablar de esto. Entonces les daban con un látimo. No se me explico. Una dominatrix de estas. No se me explico. Para usted sería ilegítimo y dominante. No se me explico, ¿no? Ah, es consentido. Ah, bien, vale. Es que no le están manipulando ni le están mintiendo. Entonces no es el hecho. No es el hecho de la dominación. Es que la dominatrix domina y le pega latigazos al que quiere su servicio. No se me explico. ¿Sí o no? No le están mintiendo. El punto es que no le están mintiendo ni lo están manipulando. Y el otro, no que sé si me miento o no. Yo solo que sé, yo para Petit él vería allí una relación de dominación con una persona ata a otra con una cuerda y le da con un látigo. Entonces tenía que meterse en el medio. Estos dos chicos consentían a ambos en esa relación supuestamente desigual. Entonces yo digo, yo desde fuera solo puede haber cambios, consienten, no tengo que meterme en el medio. Yo no sé qué pasa ahí. Nada más. Si está engañado, no, no lo sé. También para mí está engañado Petit y no me meto allí en su vida. Yo sí creo de que, o sea, su punto es claro y lo entiendo y tiene mucha lógica, es muy racional, pero la cuestión es esta. El mundo, en el mundo la gente, no toda la gente es honesta, no toda la gente, o sea, la gente manipula y el problema es de que hay gente que se está siendo manipulada y si yo estoy viendo que lo están manipulando y así es como Ferit dice, si hoy, a ver, él lo manipula a él. Bien. Ahora yo le hago otra pregunta. Yo le hago otra pregunta. Supongo a cualquier motivo, yo conozco a su novio o su esposa. Supongo a que yo la miro, voy allá al chupadero por la noche y la miro tirada en el sofá con otro. ¿Haría yo bien en decírselo a usted o no? ¿TPM? ¿Qué? No, no, yo digo yo, ¿haría yo bien en meterme en sus cosas o no? Si yo viera a su esposa y usted... Yo creo, yo primero, yo no le diría nada. No sé, es que no eres quien para meterte en esa relación. Ahí está. Una cosa es lo moral y otra cosa es lo penal. Yo hago muchas conductas que me pueden desagradar moralmente, pero no entiendo que no deban ser castigadas penalmente. ¿De acuerdo? Pero, profesor, dejando de lado, a ver, es que la lógica es esta. Entonces, si agente 1 está abusando y agente 2 y agente 2 está manipulado y le está mentiendo y no lo sabe, el punto es este. Yo me meto, yo me meto y me meto bajo esta lógica porque en el momento en el que agente 3 quiera venir a mí y manipularme a mí, yo no quisiera que me estuviera manipulando. Es un principio de civilidad, es un principio de reciprocidad. Nos cuidamos los unos a otros. ¿Usted considera que yo esa persona está manipulada? Yo considero, por ejemplo, que usted está manipulado por Petit. Por Cox. Yo, por Cox o por Edu o por quien sea. Yo entiendo que está usted manipulado. Yo entiendo y estaba diciendo las cosas todas de Petit que es una cosa falsa y mentirosa. ¿Usted no se considera manipulado? ¿Usted considera que el manipulado soy yo o que tiene la razón usted? ¿Sí o no? No, yo creo que los tenemos puntos distintos pero que podemos discutir. Yo considero que este libro que es veneno y lo manipula y le engañó y cosas por eso. Y me parece que yo lo considero y es el problema que hablaremos después cuando hablamos del conservadurismo. El problema es que el conservador un hijo se lo defiende en otras no. Piensa que su moral es la correcta que hay que expresar a todo el mundo. Que está poseando la razón que dicen esto es lo mismo. Yo se imaginen que odio a Petit y yo lo veo a usted leyendo a Petit y está manipulado. Y como está manipulado pues le voy a hacer que no lo manipulen y le voy a prohibir leer a Petit. Usted no le parecería bien a mí tampoco. A un liberal no le parecería bien pero a un republicano debería parecerle bien.